Yalan. Mentiras. Te traigo el avance 1 del primer episodio de esta nueva serie, recién estrenado. Recordar que el primer episodio se estrena el lunes 27 de mayo. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. El avance comienza con Melike saliendo de prisión. Hay que recordar que estuvo en prisión injustamente durante 20 años, entonces tenía un bebé, una niña que tuvo que dejársela confiada a su hermana. Cuando sale de prisión Melike se encontrará envuelta en muchas mentiras, y llamará hija a una chica que no es su hija. Su verdadera hija fue vendida a una familia rica que iremos conociendo. Y se escucha la voz en off de una mujer que parece Melike decir que el ayer se acabó, que hoy es otro día. Se ven imágenes de la otra chica que la hacen pasar por hija de Melike como viendo a Melike al salir de prisión. Y mientras se ven imágenes de la verdadera hija de Melike, llamada ahora Duru, que fue vendida, se escucha la voz de la falsa hija de Melike decirle a su madre, que la vendieron, y la culpa de guardar silencio. El hombre, que no sé si es el padre, le dice que como la vendió, que despierte. La chica le pregunta que a quién se la vendieron, refiriéndose a la verdadera hija de Melike. A la vez se intercalan imágenes de la mujer a la que le vendieron la bebé, una poderosa mujer diseñadora de ropa. Y volviendo a la conversación anterior, el hombre le dice a la chica que le dirá a quién se la vendieron con una condición, que tendrá que fingir y tendrá que decir mamá a Melike. Por lo tanto participar en la mentira, y añade que ella es la que mejor saldrá de esto. Le cuenta que la hija de Melike es la hija de la famosa diseñadora de moda Berín Axoy. Vemos imágenes de Duru, la hija de Melike desfilando para su madre, muy feliz, parece gustarle su vida rica y de atención, y vemos como Berín está preocupada, y le dice a alguien que como a Luke se entere de que no es su hija, todo terminará. Dada la situación Berín se ve muy enfadada tirando maniquís y todo en su empresa. A continuación vemos como el marido de la hermana de Melike, le dice a la chica que no sé si es su hija, que dónde va, y la chica le dice que va a que le compensen 20 años. Inmediatamente vemos como la chica enfrenta a Berín la mujer que compró la bebé. En la entrada de lo que parece su empresa, le grita su nombre, Berín Axoy, y le pregunta gritando que cuánto pagó por Duru. Berín se queda parada, con cara de sorprendida. Y se escucha una voz en off decir, que nadie puede amenazar su felicidad. Y cuando creíamos que no podía haber más lío, se escucha la voz de otro personaje, que resulta ser el actor que hace poco vimos en Adín Farah como Benam el ex de Farah. Este hombre le dice a una mujer, que será segramente su madre, que se lo promete que pronto saldará sus cuentas, y probará su dolor. La mujer besa la imagen de un chico joven, que será su hijo fallecido. La siguiente escena tiene imágenes intercaladas, se ve imágenes de un chico que parece estar encantado con Duru, la hija de Melike, la mira mientras desfila sonriendo y justo después vemos como el marido de la hermana de Melike va a hablar con la señora Berín, y le amenaza diciéndole que destruirá su hogar, que Duru la odiará, y que su marido también la odiará y se divorciará de ella. Casi seguro le estará pidiendo dinero. Berín le responde firmemente diciéndole que si quiere que le recuerde que pasó la última vez que le amenazó. Entonces el hombre le dice que esta vez no ha ido solo, que ha llegado con la madre de Duru. Vemos como se cruzan miradas entre Melike y su verdadera hija. Berín se gira y entonces las ve allí, a Melike, acompañada de su falsa hija, ambas saludan. Melike claro está no tiene idea de dónde está metida. La otra chica sí, y seguro buscan dinero. Y ahí finaliza el avance uno de este primer episodio, que se estrenará pronto, el 27 de mayo, los lunes en el lugar de Kisilgon calar brotes rojos, que finaliza temporada el próximo lunes 20 de mayo. ¿Qué te parece? Déjame tu comentario si te animarás a verla conmigo. Es un poco lío ahora mismo, porque no se conocen bien los personajes, pero os iré aclarando en cuanto los conozca más. Tiene muy buena pinta y buenos actores. Si te gustó, no olvides darme tu like, y suscribirte si no lo estás. Es gratis y muy importante para Reina Turca. Hasta la próxima.